Bienvenidos a la nueva serie del canal, bienvenidos a Uncharted 3, la traición de Drey. Hoy comenzamos el tercer juego de la trilogía, que bueno, después añado yo otro más, ¿no? Pero en principio tenemos esta trilogía y hoy, como digo, comenzamos Uncharted 3. No sé cuándo lo voy a subir, ¿vale? Estoy comenzando al poco de terminar de subir la serie de Uncharted 2, ¿vale? De hecho, lo terminé hace unos días, hoy es domingo, es el primer domingo después de haber terminado de subir Uncharted 2. Pero no sé cuándo voy a subirlo, porque ahora mismo estamos en un parón, mientras sale de Uncharted 2. No sé si este juego lo subiré después de Uncharted 2 o qué. La verdad es que no sé cuándo subiré esto. Pero yo lo voy a ir jugando ya y lo voy a tener ahí, porque ahora mismo tengo tiempo. Y como tengo tiempo y me apetece jugar algo, pues... Uncharted 3. Uncharted 3 es lo que voy a jugar. La traición de Drake, ¿vale? Sin más, es el tercer juego de la trilogía. Y vamos a ver qué historia tenemos ahora, ¿no? En la última, en Uncharted 2, tuvimos ahí la historia de Marco Polo. En el primer juego fue el dorado. Y vamos a ver qué nos encontramos ahora en la tercera. Vamos a empezar una historia, dificultad normal. Y nada, datos de partidos nuevos y para adelante. Para adelante, a ver qué encontramos. En ese Uncharted 3. ¡Ojo! Vale, de momento... De momento nada. De momento está cargando ese anillo o va a tener importancia, seguro. Todos los hombres sueñan, pero no igual. Los que sueñan de noche, en los polvorientos recovecos de su espíritu, se despiertan y descubren que era vanidad. Más los soñadores diurnos son peligrosos porque viven su sueño con los ojos abiertos para hacer lo posible. Esto es lo que hice. Ese es Olivan, ¿eh? Grande. ¡Gracias! 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 ¡Manos arriba! ¡Gracias! ¿Te diviertes, amigo? Sí, eres muy gracioso. Bonita bienvenida. Están limpios. Les pido disculpas. Ya saben que toda precaución es poca. Supongo que eres Talbot. El señor Sullivan y el señor Drake. Así es. ¿Lo tienen? Antes... Queremos ver el dinero. ¡Cátelo! Está todo. Ahora ustedes. Tengo que ver si es auténtico. Claro. Plata. Siglo XVI. Diseño Isabelino. Y además lleva el lema de ser Francis Drake. Bueno. Tiene pinta de ser auténtico. Por supuesto que es auténtico. ¿Les importaría decirme cómo ha llegado a su poder? ¿Eso importa? Mi cliente estará muy satisfecho. Espera un momento. Sully, es dinero falso. Le aseguro, señor Drake... Oye, oye, tienes razón. Son más falsos que un billete de madera. ¿Qué demonios has intentado hacer, amigo? Eso mismo, les pregunto a ustedes. Esto es una mierda. No hay trato, amigo. ¿Y tú? Ya puedes decirle a tu cliente que la fastidiaste. Venga, Nate. Larguémonos de aquí. No están en buena posición para negociar. Así que denme el anillo. Cojan el maletín. Y márchense como caballeros. Ahora que aún pueden... Haz lo que te dicen, hijo. Eres un ladrón. Tiene gracia viniendo de usted. Ojo, porque vamos a entrar de lleno, eh. Ojo. Vamos. Pues venga, vamos. Claro que vamos. Se han creado cero el lío, eh. Vale. Venga, crack. Venga, crack. Venga, mientras la llevas. Venga. Ahí está Sully, claro que sí. Ojo. Ojo. Vale, círculos. Ojo. Vale, 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 vale. Vale, esto de escapar de una carrera es nuevo, creo. Vale, 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 vale. Contraataca, contraataca. Venga. Venga, tira ya ese, ¿no? Venga. Venga, crack. Que te la llevas. Que te la llevas. Que te la llevas. Que te la llevas. Aclaré. ¡Joder! Que grande Sully, eh. Buen passer. Venga. ¡Hombre! ¡Hostias! Venga. 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 Rápido, dale. Mala idea, abuela. Dios. Hostias. Cogedlo. Ah, pues muy bien. Oye, me ha estirado la herida. Otra ronda, cómico otra ronda. Bueno. Para lanzar a un enemigo cercano, pulsa círculo mientras mantienes pulsado. Dale la dirección que quieras. Joder. Dios. Me lo da liada, ¿no? Pero cuantos enemigos hay aquí, tío. Vale, vale, vale. ¿Esto también viene? Este es el camionero, ¿no? Bueno, tío. Cuantos enemigos hay aquí, por favor. Tío, quería lanzar a uno contra el otro. Hostias. Eh, oye, Sully, ¿te vienes aquí a echarlo a una o qué? Bueno, Sully estará con el otro, ¿no? ¿Pero cuantos hay? Venga, tira para allá. Tira para allá. Y esto lo vamos a calentar. Vale. Y aquí... Tengo que calentar ya. He cogido algo. Vale, he cogido un tesoro. ¡Busta! ¿No? Dios. ¡Qué asco! ¡Venga! Solo... Dame un segundo, colega. Ya estoy contigo. Tío. Pero bueno, pero... ¿Quién es este hombre? Joder. Menudo dicho, ¿eh? Bien, continuamos. ¿Cómo que continuamos? ¿Seguro Drake? Sí. 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 Sí, sí. Infate, infate. Vale, claro. No puedo atacar, pero... Sí lo puedo contraatacar. ¡Ojo! También voy a contraatacar él. Sí, sí. ¡Ojo! ¡Ojo! Este golpe ha sido duro, sin duda. ¿Estás bien? ¿Lo has herido? Solo mi orgullo. ¡Venga! Vamos, Nate. Aquí. Salgamos por atrás. A, por atrás. Vale, vale. ¡Se te he hecho mierda! Se te he hecho mierda dije. ¿Y qué quieres? Tengo al abuelo. Sería más, tío. Joder, me he contratacado rápido Vale, parece que en este fuego va a haber bastante cuerpo Al menos eso parece ¿Estás listo, chico? Sí, sí, venga, vengas Ven aquí, ven aquí El típico yankee, todo de boquilla Oye, oye, espera Ya es suficiente, ¿verdad, amigo? No, quédate ahí Hola, Víctor Kate Aún revolcándote en el lodo con tu protegido, por lo que veo No es algo muy propio de un hombre de tu edad Debí suponer que andarías detrás Eh, ten cuidado No vaya a ser que te derritas El mismo chulito de siempre Tan temerario ¿De qué tienes miedo en realidad, Drake? No a las balas, ni a la sangre, ni a los huesos rotos No A ti esto te pone ¿A que sí? Burlar a la muerte ¿O no? No Señor Sullivan No haré daño a su precioso muchachito Solo quiero lo que me pertenece Devuélveme loba Cutter No Cállate Serás idiota Vaya de nada, su majestad Marlo, tenemos que irnos de aquí Venga ya, solo son un par de capullos Pues menuda estampa para empezar Los dos con un tiro pegado No creo que vaya a morir ninguno Pero ahí queda eso Estamos en Colombia ahora El pirata Francis Drake ¿Qué es esto? Un pan museo Veinte años antes Pero bueno Este es el joven Nathan Es muy joven Nathan Ojo Lo grande empieza pequeño A ver Tenemos un diario Ojo Vale, vale, vale Que bueno esto ¿No? Vale Bueno Esto es lo que tenemos de momento Una lancha a la vela Vale Me marca esto Ah, vale, vale Que hay más Vale Vale Esto ya ha sido lo último Bien, pero No sé Me está indicando eso Como si tuviese algo que ver Cañón recuperado Del fondo ceránico En el momento voy Para adelante No veo que tenga nada que hacer Ojo Lo valiente es ahora aquí Es un anillo No puedo interactuar con él Me marca Me marca el diario Como si hubiese algo que Que mirar Me queda otro tesoro Pero Para abrir el diario De nadie ¿Por qué quieres que mirar el diario? Aquí ya no va más Ni por aquí atrás No sé ¿Qué quieres que mirar exactamente? Este es el recorrido Que siguió ¿No? Sí Este es el recorrido Que siguió Pero no sé ¿Qué quieres que haga? Museo marítimo Solamente esta semana El pirata Fernández De ahí Ya Y que eso supongo Lo que tengo que hacer No Ah Hay que mirar uno de estos Porque en uno de estos Hay algo Esto no es De Goldenheim Y se ve ahí La cabeza No sé si parece Una llama O algo así ¿Pero hay alguno En el que haya una llama? Yo no veo ninguno así A ver No sé No veo No veo No veo que Ah vale Eso es lo que tiene el barco En Eso es lo que tiene el barco Ah vale Mirad Ahí hay uno marcado en rojo ¿No? ¿Veis que hay algo ahí Marcado en rojo? ¿Pero qué es eso tío? Se ve muy Se ve muy pequeño No sé qué es Pero no sé seguir mirando Dos o uno No está todo de monje español No Esto no es No esto no es Ya 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 veo que esto no es Joder Empezamos con Con algo así Un poquito complicado ¿Eh? Y nada Esto tampoco No Esto tampoco Aquí no está No Aquí no está ¿Estará el pie superior? Estará arriba Ah Que se puede ir arriba Muy bien Corravioso Me encanta No puedo correr Vale Pues No me he esperado esto de Un flashback con el joven Nate La verdad Aquí no tienes pinta de que esté Pero bueno Aquí no está Aquí no está Pero buscando el anillo tío Que tiene toda la pinta Estará en uno de los expositores Eh El museo se arranca en 15 minutos Sí 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 Se hicieron que serían otros No Aquí no está Espera Aquí está Aquí no Sí Qué mierda Aquí no está Gracias. ¡Te agarré, ratita callejera! ¡Suélteme! ¡No hay clase de gente y no hay bienvenida aquí! ¡Quédate afuera! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sullivan! Vamos a seguir a Sullivan. No puedo desprintar, ¿eh? No debo perderlo. Sí, sí, sé que no debes perderlo, pero si no puedo correr. Ni saltar. Sullivan que ha abierto... Ha abierto eso, me parece. Ahí está. Vale, ponete a cubierto cuando esté cerca de un objeto. Para superar un hueco a cubierto, mueve él y pulsa rápidamente el círculo. Ah, vale, que me tengo que ir escondiendo. Cuando doblamos la esquina estando cubierto, mueve él hacia la esquina y mantén el círculo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí, no importa. Vente de aquí, limonero. Vale, por allí va a subir No, no se habrá metido al lado Está ahí delante Yo lo estoy viendo claramente Se ha quedado bien un poco pillado Pues no sé, pues habrá que seguirlo ¿Esto es un matadero? Sí, ¿no? ¿Se ha metido ahí? No lo sé Aquí se hacen llaves Anda Ojo Habrá que subir de otro modo, eh, Nate Practicando Para lo que se venía después Por aquí subo Dale, dale, dale Uy, aquí Aquí no lo tenía tan dominado el parkour, eh Aquí se nota que todavía quedaba por aprender Pero bueno, es un buen comienzo Ya me gustaría a mí hacer eso Tengo unas aulas parando ahí Qué grande Aquí lo tiene Es perfecto Ah, será porque la llave de antes no ha encajado Y esto va Haciéndole El último retoque Tengo que conseguir esa cartera Mierda Por ahí no pueden bajar Vale, pues Habrá que bajar A ver, ya tiene gracia que hubiese caído encima Bueno, no, la habría tenido gracia La habría matado seguramente Eh, desde aquí no me deja tirarme Sí, tendré que lanzar por aquí Vale No sé Vale 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 El parkour es un poco diferente en este juego Pues una amiga No sé si ves aquí podré bajar Tengo que bajar No, no mueras, tío No te puedes enganchar Ahí al balcón, tío Pensaba que se podían enganchar al balcón Por eso Ah, que se puede bajar por las letras Ah, pues muy bien ¿Dónde está el tío? Lo he perdido No sé si ha venido por aquí O ha subido por arriba Por las escaleras No tengo ni idea No, por aquí no No, por aquí no Pues si por aquí no Es por otro lado A mí me gustaría saber cómo ha llegado Anita hasta Colombia, tío Porque es estadounidense, ¿no? Pues al principio es estadounidense No sé cómo habrá llegado hasta Colombia Y ahí va Sullivan con una amiga Como siempre No, hay que seguir por aquí Claro, me acerco Vale, tenemos que hacer No me quedas No tenemos que ser Mucho más Mierda ¡Suéltame, viejo! Inténtalo otra vez Suelta, por favor Ah, eso es otra cosa No se te ocurra huir Estás lejos de casa, hijo No me llames así Tus padres deben de estar preocupados Sí Seguro que sí Ya veo que es un tema delicado Se te da bien virlar Pero es bueno No sé de qué me hablas, viejo Eh, no me llames así Aunque tu técnica es chapucera Telegrafías todos tus movimientos Estás loco ¿Sí? Me has seguido por toda la ciudad Porque te habré parecido un blanco fácil Pero te has equivocado de hombre, amigo ¿Qué? Mi cartera Bien Pues llamaré a la policía Adelante Aunque Tal vez se pregunten ¿Qué hace un turista adulto Persiguiendo a jovencitos por las calles? Ya veo que eres un chaval bastante listo Simplemente sé cuidar de mí mismo De todos modos Estoy seguro de que la policía Te cae tan mal como a mí Has acertado Chico La cartera Lo he intentado Ya lo he visto Habrá sacado la llave de la cartera Si está aquí es por algo Con que telegrafío mis movimientos Bien Museo cerrado Bien Museo cerrado Pero Una ventana abierta Capítulo 3 Ya No bueno el museo Vale Bueno Seguimos con el joven Nathan En Colombia ¿Cuándo habrá pasado lo de la venta? Del anillo Que les han pegado un tiro ¿En qué punto es eso exactamente? ¿Es después del enchanté 2? ¿Después de la historia del enchanté 2? No tiene por qué serlo Puede ser incluso antes del enchanté 2 No lo sé Supongo que Es algo que iremos viendo con el tiempo Tengo que llegar hasta allí ¿Cómo he llegado hasta allí? Creo que voy a tener que ir por este lado derecho Creo Sí En principio Sí Vale Lo bueno es que con el Con el pequeño Nate No tengo que No hay tiropeos No hay mil combates Y eso se agradece Sí Por poco te lo pegas Ojo que esta está abierta Vale Vale Tiene un tesoro Lo estoy viendo Y aquí tenemos El anillo de Drake Tiene un tesoro Y aquí tenemos El anillo de repeating ¡Vaya! ¡Maldita sea, chico! Vaya, Víctor, mira quién es. Se trata nada menos que del crío que te robó la cartera. Venga, no tienes nada que hacer. Anda, dámelo. Y ahora, el anillo. ¿Qué anillo? ¿Qué haces? ¿Quién te crees que eres, chico? No eres más que un mendigo, malodiente, sucio y asqueroso. No eres digno de tocar estos objetos. Pero bueno, ¿qué te crees que haces? Solo es un crío. Detenerlo. Bueno, parada, chicos, si puede ir. ¡Uf! Vale, vale. Supongo que lo por arriba, ¿no? Tiene el anillo, ¿no? Hay tanto que tiene el anillo. Vale, un poquito de parkour. ¡Ojo, ojo! Joder, tío, es que con esta cámara, no veo una mierda. Vale, sube, 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 sube. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Hostias! No sé, pero no somos una compañía. Eso es lo clarísimo. Vale, sube, sube, sube. No sé si tengo que ir por aquí, pero supongo que sí, ¿no? Ya están ahí arriba, tío. Creo que no tendría que haberme caído por aquí. ¿No tenía que tirarme? Joder, tío. Vale, aquí cuando muere es porque no tienes que ir por ahí, pero no porque muera realmente. Sube, sube, sube. ¡Aquí, arriba! ¡Vamos! ¿No es por aquí, tío? Pues no, yo veo que no es por aquí. Pues no sé por dónde es. No sé por dónde es entonces. ¿Tampoco es por aquí? ¿Es por la puerta de esa blanca? No sé, no me da la sensación de que sea por ahí. No hay paso. No, pero eso lo estoy viendo. ¿Por dónde es, tío? Eh... Ah, que era por aquí, tío. ¡Ojo, su rival! ¡Largo, chaval! Me dice. ¡Vámonos! ¡Vámonos, que su rival nos ha hecho aquí la cobertura! ¿No tienes que subir ahí a esa amarilla, tío? Sube, no me ha hecho yo una gran cobertura. Tío, pero si... Pero si intentan dar alante dos otra vez de subir ahí, ¿no se han enganchado? Vámonos. ¡X, X! ¡Ojo! ¡Oh, Dios! ¡Pero no te pongas! ¡Se me ha puesto en medio! ¡Primo! ¡Se me ha puesto en medio, tío! ¡Increíble! Joder, ahora es otra persona diferente. ¿Por qué me he metido por ahí, eh? No sé, me ha indicado para que fuese como por ahí. Está su león, pero el otro lado está echando una mala. Qué grande su león. Eh, hola. Buenas tardes. Estoy muriendo 20 veces hoy, aquí. Primer episodio, 20 muertes. Primer episodio, 20 muertes. ¿Por qué no se han enganchado a esto, tío? ¿Ahora sí te vas a enganchar? ¿Ahora sí te vas a enganchar? La huida de la vida, eh. Vale, la muerte y la muerte. La huida de la vida y la muerte. ¿Ese está aquí enfrente, no? Sí. Bueno, no habré saltado bien. Mira que tenemos aquí. Oh, ¿todo bien? ¿Por qué te resistes? Cierras los ojos. No te dolerá. Tranquilo, chaval. Relájate, chico. Estamos a salvo. Venga. Como quieras. Tú te lo pierdes. ¿Qué quieres de mí? Por ejemplo, algo de gratitud. Te recuerdo que te he salvado el culo. Gracias. Pero, ¿qué sacas de esto? En fin, tú eres un criminal. Seguro que sacas algo. Eres todo un personaje, chico. Cuéntame tu historia. Oye, amigo, no te ofendas, pero yo no te conozco. Eso tiene arreglo, Víctor Sullivan. Ahora es cuando tú me dices cómo te llamas. ¿Qué es el anillo de especial? De acuerdo. Entonces, cuéntame qué tiene el anillo de especial. Pertenece a mi familia. Y solo lo he recuperado. Una herencia del mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, chico, pero Drake no tiene herederos. No tuvo hijos. Bueno, tal vez no los tuvo con su mujer de Inglaterra. Sí, tienes razón. Déjame verlo. Haz el favor, chico. Si te lo hubiera querido quitar, ya lo habría hecho. Gracias. A ver, ¿qué es esto? Parvismagna. Sik Parvismagna. La grandeza nace de pequeños comienzos. Era su lema. ¿Sí? Verás, la reina Isabel se lo regaló en 1581 cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el globo. Fue cuando lo nombró caballero. Seguro que eso no lo has aprendido en la calle. ¿Por qué un chico como tú sabe latín? Las monjas le daban mucha importancia. Ah, así que estabas en un internado. Se podría decir así. Entiendo. Oye, ¿y por qué no me explicas de qué iba todo ese asunto del anillo y del astrolabio? Explícamelo tú a mí. Tú trabajas para ellos. Mira, chico. Si un cliente quiere algo, yo sí lo consigo, a cambio de un precio. Y no hago ninguna pregunta. Solo es un trabajo. Me pareció muy simpática. Sí, bueno. Además, seguro que me ha despedido. Está bien, escuche. En primer lugar, no se trata de un astrolabio. Es una especie de descodificador. Es una especie de descodificador. Fíjate en esto. En su viaje alrededor del mundo, Drake pasó por las Indias Orientales. Sin embargo, dijo que tardó seis meses en llegar desde aquí hasta aquí. Sí, ¿y qué? Pues que eso no me cuadra. Él era un navegante de los mejores. Para eso habría tardado un mes, como mucho. Yo creo que ocultaba algo. Algo muy gordo. ¿Cómo de gordo? Tan gordo como una misión secreta de la reina. O tan gordo como un tesoro fantástico que todavía no se ha recuperado. ¿Así? ¿Tan gordo? Tan gordo. ¿Y ese descodificador tiene algo que ver en ello? Me jugaría la cabeza a que sí. Ah, estupendo. ¿Y Marlow lo tiene en su poder? Pero no le servirá de nada sin la llave. Pues estamos en un punto muerto. Por ahora. Ah. Todavía no me has dicho cómo te llamas. Y tú aún no me has dicho qué quieres de mí. Está bien. Escucha. Tienes talento. Pero tienes mucho que aprender. Si te quedas conmigo, te enseñaré muchas cosas. Gracias. Pero me va bien estando solo. Sí. Claro que sí. ¿Qué te parece si... Volvemos a intentarlo. Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Muy bien. Tenemos un futuro muy prometedor, chico. Muy prometedor. Todo bien. Y... Se fueron. ¿Todo bien, chicos? ¡Dios! Pensaba que ibas a ponerle silenciador Sule, no tiene sentido dramático Claro Con tanto ruido, la poli no tardará en aparecer Larguémonos de aquí Te podrías haber ahorrado unos golpes, Charlie Pero si apenas te he tocado, quejica Me has dado un cabezazo Vale, quizás me dejé llevar por la situación Fuiste tú el que me pidió mucho realismo Es mejor no cabrearlo Vale, hojazos, atención, ya van para allá No los pierdas, corto Sabía que picarían ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de que es falso? Da igual, había que hacerlo salir Ahora hay que seguirlos a su agujero ¿Te das cuenta de que todo lo que dices suena igual? ¿Ah, sí? Vamos a movernos Increíble La que le han liado Y como hemos visto el comienzo de todo esto ¿No? Y por qué estamos haciendo esto ¿No? Estamos intentando ir a donde tenga guardado ese El escodificador Para unirlo con la llave Y encontrar, pues, no sé Montes ocultos de Drake O no sé qué Ya vemos que esta tercera entrega También va a estar relacionada con Francis Drake Y, bueno, pues Tiene minta de que va a molar Muchísimas Así que nada Espero que os haya gustado este primer episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós